¿A quién crees que acabo de ver? ¿A quién? ¿A quién le llevaste flor de calabaza? A ella. Ah, ¿otra vez? Ok, ¿qué tiene? Ok, no, está bien, hija, pues, ¿qué tiene? No, ya no le traigo a tu mamá. No, ya no le traigo nada. Ay, no, no está ahí. Bueno, sí. ¿Una tortillita de maseca, hija? Ya, merezco. Bueno, voy a... Pues, sí, ya tú, ¿eh? Voy a sacar algo. Y mira, oye, fuiste, le llevaste flor de calabaza, ya. Y te corrió para acá, ya me dijo. Está loca. Ya me dijo. Está loca. ¿Qué te dijo? Vete con Rigo, a ver qué está haciendo. Está loca la bobosa. Sí, está loca la bobosa. Pero yo voy a cainar a la vieja gerionda. ¿A quién? A ella. Ya no la traigo. ¿Para que te corra? Sí, para que me corra. Ajá. Ah, ¿sí me dijo cuál mentiroso? Qué intrigoso. No, qué intrigoso. Como está pagando pensionados. Sí. Está ocupada. ¿Te corren? Sí. No, mija, yo aquí sí le doy su tiempo, su... su calidad, hasta su café. Ah, no, el café no te lo digo. ¿No quieres esperar, mija? Sí. ¿Por qué no? Ayer llevo una bolsa. Ayer llevo una bolsa. Ah, sí, ayer me llevo a su de radio. Dijo que había de enseñar las nalgas al seguro. Hágame almuerzo nomás. Déjame almuerzo cada día. Y ahora, claro. Claro, cuando usted quiera, va. Pues, ¿qué tiene? Tú, mija, hazme almuerzo. Hazme almuerzo. A con mí. No, a mí. Sí. Oye, mija. ¡Halo! Oye, mija. ¡Mija! Así que vas para allá para que te corran, bueno. Sigue leyendo para que te corran con Rigo. Con Rigo. Para que hagas diferencia del... Sí que te van cobrando el cheque. Están cobrando. ¿Cuál cheque, mija? Están cobrando ellos. ¿Y tú cobraste? ¿Qué vas a cobrar? Pues, lo que te deban. ¿No? ¿De progresa? Sí, me supongo que... A ver, esa gente de progresa de Chihuahua que me iban a checar el caso de la Montsevilla albastrada, pa' que pobreza progresa y no se lo anden transeando. ¿Sí te estarán transeando tu dinero, mija? No sé. Ay, yo no sé por qué, pero intuyo eso, insisto, insisto. Pero cuando más lo intuyo y no chequeo, no. Oye, mija. ¿Aquí está lo de progresa? Pues, ahí está. ¿Aquí está lo de progresa? ¿O te dice Montse? ¿Están pagando progresa, mija? Tampoco sé, porque hay muchas trocas. ¿Dónde? Allá, en el cine. Ah, a lo mejor están poniendo películas. ¿Ayer hubo cine, verdad? No. ¿Fuiste al cine, mija? No, tampoco. ¿Cuál fuiste a ver? Pues, mija, veo la tele. ¿Qué ves en la tele? Muchas muchachas. Ay, encueradas, dijiste, ya era. Encueradas. Ay, chiquitontas. ¿Flacas o gordas, mija? Flacas. Oye, mija. Adiós. Adiós. Bye.